No creo que Herrera le haya robado al mano. Yo sé que yo no soy un pelado grande, yo tengo 21 años. El marica tiene 18 años todavía. Hay cosas que le falta por aprender. Tampoco lo acribillen así. No es necesidad de que lo maten al parcero diciéndole tantas vueltas. O tirándole sin conocerlo, sin saber lo que está sucediendo. Y para mí, huevón, no hizo eso Herrera. Para mí es imposible que Herrera haya hecho algo así. ¿Qué fue lo de este marica y Herrera? Quiero ver lo de eso. Que mero boludo, hay gente que me dijo, ya viste lo de Herrera y Nico. ¿Este marica habló de eso o no habló de eso? El segundo este. Bueno, hoy les vengo a mostrar un video. La verdad, esto es triste, es deprimente que un influenciador utilice a un señor que vive en una casa en un árbol para hacer un video viral en Facebook, monetizarlo. Y luego ni siquiera le da la ropa al señor que saca en el video. Pero saquen sus propias conclusiones. Esto es asqueroso. Cada vez que ustedes comparten esta mierda, están apoyando a esta gente mugrosa. Don Juan Carlos nunca había ido a un lugar de estos. Yo ya les digo de una vez, a mí estos videos no me gustan. Desde el principio, estos videos no me gustan. El que quiere hacer algo, lo hace sin necesidad de subirlo a una red social. De buena, o sea, eso es de ley. Por eso se sacó un par de selfies y estaba súper feliz. Al parciero también le gustaba. ¿Qué barandule? Señor, es que nunca había ido a un lugar de estos. Oiga, lo llevó a un restaurante, sí. No lo llevó al Jarro Café. ¿Qué tal este, güey? Está humillante, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó con Herrera? Herrera, pues... Bueno, según dicen, Herrera... Vean, yo voy a decir mi versión. Yo siento que Herrera se invitó al señor. Y el señor le dio su mercado y le dio su ropa. ¿Saben por qué yo digo eso? Porque Herrera tiene tanto billete que llega a un punto donde uno dice que es completamente imposible que ese man sea capaz de quitarle la ropa a una persona. Ropa que absolutamente no le va a costar a él nada. Se los digo porque no es por decir nada, pero yo he regalado tanta hijueputa maricada cuando... Pregúntenle a mis amigos cuando salen conmigo. Yo les compro... Cuando yo compro, les compro a ellos. Ey, marica, cómprate esta camisa. Ey, eso. Como hago con ellos, puedo hacer con un marica de la nada. Y no siento absolutamente nada de perder 100, 200 mil, 300 mil pesos. ¿Usted cree que Herrera va a necesitar 300 lucas para... O sea, si el marica en serio hizo eso. Tiene que estar muy enfermo de la cabeza. De buena. Eso es estar enfermo de la cabeza, huevón. Así que yo creo que no está enfermo de la cabeza. Yo creo que esto es falso. Lo digo así directamente. Y creo que aquí Nicolás Rieta la pifió. ¿Por qué? Porque la fiera callada 650... Yo me meto al perfil. Vean que yo las cosas siempre las hablo como yo... Las hablo real, huevón. O sea, si en serio piensan que van a funar por eso, pues que me funen. Y ya. O sea, yo aquí he hablado claro toda mi puta vida, huevón. Y a mí no me da miedo hablar claro. Yo pienso y hablo lo que yo sienta. Y para mí, huevón, no hizo eso Herrera. Para mí es imposible que Herrera haya hecho algo así. ¿Qué pasa con este men? ¿Oster ven esto? Tiene una publicación con el man. Con el man del coso. Esto ya está mal. De entrada. ¿Por qué? Porque están aprovechando de una polémica para ganar seguidores. Lo mismo acá. Hablaron. ¿Cuántos crees que hablo una noche en la casa del árbol? Hoy sí vamos a salir. Contenido ahí. No tiene sentido. Le hicieron una tiradera Herrera. Se tomaron el tiempo de hacerle una tiradera. De sacar una tiradera. ¿Me entienden? Todo eso, huevón, lo hace solo una persona que quiera fama. Si los maricas solo hubieran cogido y hubieran dicho. Ey, en un video Herrera hizo esto, esto y esto. Y hubieran puesto eso. Uno dice, listo, está bien. Pero cuando empiezan a hacer tantas cosas, huevón, relacionadas con eso. Uno dice, bueno, este marica ya de pronto lo que quieres. Otra vuelta. Ya de pronto lo que quieres. Ganar fama aparte de esto. Y cuando ve que le está funcionando, ¿qué empiezan? A inventar. Cosas que no pasaron. El único que sabe la verdad es Herrera. Usted no puede dejarle la verdad a una persona de la calle. Porque me ha tocado ver a una persona de la calle que mata por dos mil pesos. Y hay noticias donde alguien de la calle por cinco mil pesos mata a su propio hermano. Y busquen eso. Por mil pesos, un marica mató a un hermano. Y hay un video de eso. La gente lo sabe porque fue un video viral. Ahora dígame si cogen un viejito de esto y le dicen, ey, veinte mil pesos. Y dices que esto fue mentira. Veinte mil es un día de trabajo. De ley, van a decir. Cisas. Entonces vos no podés creer lo que ves sin intentar pensar de pronto si sucede o no. Yo no creo directamente. Bueno, no creo que Herrera haya hecho eso. No lo creo, weón. Y me niego a creerlo, weón. Porque es que si eso es verdad, ¿qué clase de persona es ella? ¿Qué clase de persona es él, weón? Pero porque Herrera no se pronuncia. A ver, de pronto Herrera sabe lo que están buscando ellos. Herrera sabe, weón, que si le responde, ellos ganan. En el momento que ellos... Que él responda, ellos ganaron. Pero vamos a ver. ¡Ah, buena! Eh, María, ya uno no puede. ¡Eh! Bueno, antes de empezar con las historias, quiero hablar un poco de un video que está circulando por ahí donde un influenciador dice que la ayuda que yo le brindé al señor de la Casa del Árbol fue mentira. Y yo acá no voy a decir qué he hecho o qué no he hecho. Simplemente lo voy a aclarar para esas personas que me están preguntando acerca del tema. Y ojo, parce, que por ahí dicen que no es el cuento, sino cómo lo cuenten. Y vivimos en un mundo donde lastimosamente todo lo que vemos en una pantalla no lo creemos. Y es que mi equipo de trabajo y yo le brindamos una ayuda a un Juan Carlos con todo el amor del mundo. Y por contar mal una historia, por no decir la verdad, es que surgen estos malentendos. Yo, ¿saben por qué siento, huevón? Que es verdad, huevón, porque a mí me ha pasado que cuando ayudo a alguien salgo perdiendo yo, huevón. Siempre me ha pasado. Entendidos. Y es que ya he escuchado que me dicen, Herrera, es que usted ayuda a las personas para monetizar sus videos. Yo ayudo a las personas porque me nace, porque fue lo que me enseñaron mis padres. No, no, aquí sí se está dejando llevar. Aquí sí se está dejando llevar. Porque si el marica ayudara a las personas porque le nace, a ese parcero no le da un mercado y no le da ropa. Le da todo lo que gane con el video que está subiendo de él. Y todo lo que gane con el video que está subiendo de él, créame que son más o menos por ahí 7 mil dólares. Tranquilamente le da para remodelarle la casa. Eso ya sí es mentira. Y yo ayudo antes de que los videos a mí me generaran una monetización. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Aquí la pifea. Para no alargarnos tanto, cada quien es libre de creer o no creer lo que ve en redes sociales. Yo personalmente tengo mi conciencia tranquila porque sé lo que hice y lo hice de corazón. Y voy a seguir saliendo a las calles. Y voy a seguir ayudando. Porque es lo que amo. No, 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 pero Herrera no la pifies así pues. No, pero es que, ¿por qué tratan de defenderse de esta manera? Vean, me la pasé todo el stream defendiéndolo, ¿sí o qué? No, me la pasé defendiéndolo, no, hablando la real. Porque la real yo confío en el parcero. El parcero no hizo eso. Pero estoy seguro que no es lo que amas Herrera. Estoy segurísimo de que no es lo que amas. No es una, o sea, yo no voy a coger y voy a regalarle cosas a la gente en la calle y llegar aquí. Eh, muchachos, lo que hice hoy, no, no, no. Lo amé, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. No, no quería decirles, pero les regalé cuatro mercados a una persona. No, no, ya lo dije. Es lo que amo yo. Es una de las, eso no es lo que amas. Uno como hombre no ama esas cosas. Y si las ama. ¿Ustedes creen que, que las fundaciones, que son encargadas de estas cosas, se la pasan haciendo estas cosas? La mayoría de cosas que hacen, las hacen en privado, huevón. Ni las graban. Las personas ni graban eso. La persona que ama eso ni lo graba. Literalmente. Es lo que me apasiona. Una de las cosas que me apasiona a mí, que es para toda la gente de aquí, por favor. Una de las cosas que me, o sea, yo entrego un mercado y mi corazón se llena. Y, y, y no sé, siento como que por mis venas corre el arroz con el aceite que le regalé a ese señor. Y puedo dormir tranquilo. Es lo que me apasiona, es lo que amo y viviré haciéndolo. Y es por lo que me levanto todos los días. Chúpeme el culo, rea. Pero es que, ¿cuántas barras tiraste en una sola barra? Y de corazón, gracias a todos los que apoyan mi contenido. Y a los que no, mil gracias. Seguiremos trabajando para brindar lo mejor. Dios los bendiga. Próxima canción. Y esta canción la dice para los de la calle que le quiero regalar un coche millonario. Voy a regalar casas porque eso es lo que yo hago todos los días. Yo lo hago a diario. Ahí la pibió. Pero no creo que Herrera le haya robado al parcero. No creo que Herrera le haya robado al man. Y apoyo lo que está diciendo. No crean las cosas que ven en internet. No es importante y relevante que las crean. Algunas cosas las hacen mal las personas. El parcero todavía, yo sé que yo no soy un pelado grande, yo tengo 21 años, pero obviamente el marica tiene 18 años todavía. 18 añitos, huevón. Hay cosas que le falta por aprender. Tampoco lo acribillen así. No es necesidad de que lo maten al parcero diciéndole tantas vueltas. O tirándole sin conocerlo, sin saber lo que está sucediendo. A mí me enseñaron, huevón, a no pegarle a las personas que ya están lastimadas. Y ese marica ya lo han acribillado mucho para como yo coger y rematarlo, huevón. Y decir, sí, es que es verdad. No, huevón. No estoy para eso. Es más, yo siempre he hablado bien, huevón. O sea, yo literalmente siempre he hablado bien. Yo aquí no hablo por quedar bien, porque me acepten socialmente. Ustedes saben que yo siempre he sido real. Y eso es lo que me apasiona. Y eso es lo que amo y por lo que me levanto todos los días. Literalmente, huevón. Eso es lo que yo hago. No, fuera de charla me gusta ser real. Y por eso digo, hey, no creo que el parcero haya hecho eso y ya. Es que herreragán. Es que la pifea mucho ahí con ese herreragán también. La pifea. Yo, la gente me conoce como el chamaquito. Saben que yo tengo un estilo exquisito. Quizás por mi actitud me odien los pibitos. Pero yo ya tengo mi futuro escrito.